...con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. ¿Qué valoración nos puede usted hacer acerca de los datos del paro que hemos conocido hoy, del paro registrado? Bueno, vamos a ver, tengo que repetir una vez más lo que siempre digo. Las cifras de paro registrado están totalmente manipuladas y están manipuladas por tirios y troyanos, por toda una serie de razones. Entonces, no hay ni un solo economista serio, ni un solo estadístico serio que tenga en cuenta el paro registrado como un indicador de la situación del desempleo. El único indicador de la situación del desempleo es la EPA, que tiene muchas dificultades, pero es lo mejor que tenemos. Bien, la última EPA, que se publicó en el mes de abril, nos daba 2,3 millones de parados. Y estos tíos ahora salen con 2,88 millones. Bueno, bien, pues me parece muy bien, pero hay muy poquito que discutir. Quiero decir que en el primer trimestre del año hubo un incremento del paro de 100.000 personas. Vamos a ver qué ocurre ahora. Luego está el tema de los indefinidos. Esto, como saben ustedes, la analfabeta funcional Yolanda Díez, la vicepresidenta comunista, decidió un día llamar fijos discontinuos a los eventuales. Y tan contenta que se ha quedado. No solo es que se ha quedado tan contenta, es que anda presumiendo por ahí de que desde que ya está, bueno, que ha cambiado totalmente el panorama de España. Vamos, detraca. Pero lo más grave de todo ha sido lo que ha puesto, lo que ha dicho el autócrata, guerra civilista y traidor a España de Sánchez, que está llevando este país a la ruina. Es verdaderamente inaudito. La cifra de paro registrado, si es que vamos a comparar cosas que no significan nada, pero si la vamos a comparar con la del año pasado, es cuatro veces inferior. Es decir, que este mes de junio el paro registrado mejora cuatro veces menos que en junio del año 2021 y este tío que está llevando España a la ruina nos dice lo que acaban ustedes de escuchar. Bueno, la verdad es que él sí se ha mostrado realmente eufórico con estos datos y alguien debería haberle dicho que es el peor junio de la última década. Pero bueno, pasándonos, dejamos el clave económica, pasamos a clave política. Creo que usted ha tenido acceso a cierta información relativa a una cena que se celebró el pasado viernes con dirigentes de Ciudadanos donde se está planificando la refundación del partido o algo así. Cuénteme. Exactamente. Bueno, no es una noticia. Es, bueno, una exclusiva mundial. Así que paso a contarlo. Lo miren ustedes. El pasado viernes, porque el tema es muy importante, sobre todo, vamos, es importante, sobre todo para Madrid. El pasado viernes tuvo lugar en el hipódromo de Madrid, donde se dan cenas por las noches, una cena multitudinaria que había sido convocada por la vicealcaldesa Begoña Villacís y a la que asistieron nada más y nada menos que 300 militantes de Madrid, o sea, de la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos, para decidir el futuro. Y donde existe un consenso total sobre su refundación. Pero, aparte del tema central y principal de la reunión, que era precisamente el futuro de Ciudadanos, doña Begoña se despachó a gusto contra el alcalde Almeida, al que calificó sin ambajes de traidor y nepotista, intentando gobernar Madrid como si fuera su finca, tratando de promulgar los textos y ordenanzas oficiales en su beneficio exclusivo y en el de sus secuaces. Según la señora Villacís, a pesar de la lealtad absoluta con la que ella y su partido se han comportado siempre, aparte de que solo gracias a ellos ha conseguido la alcaldía, cito textualmente, Almeida es un auténtico bellaco, que además de traicionar a su partido Ciudadanos, y a ella en particular a las que debe todo, ha traicionado primero a Ayuso, a la que odia a muerte, luego ha casado y ahora se ha convertido en el cobista número uno de Feijó, al cual traicionará también sin que le tiembre el pulso el día que políticamente le convenga. Hace unas semanas, después de celebrar el tercer aniversario de la coalición con Ciudadanos que convirtió Almeida en alcalde de Madrid, el alcalde esperó a que Villacís abandonara el acto, para explicar después, con una desvergüenza absoluta, desdiciéndose de todas las alabanzas que se habían pronunciado minutos antes, diciendo que es lo que quiere gobernar solo. Con un par. Bueno, doña Begoña estaba que echaba literalmente las muelas. Bueno, bueno, no sé, doy por hecho que usted no estuvo en esa cena, pero se lo habrán contado. La verdad es que sorprende imaginarnos a Begoña Villacís diciendo esas cosas tan gruesas de su compañero de gobierno. Que sorprende, sorprende imaginar a Begoña Villacís diciendo tales cosas. Según ella, pero fíjese, continúo. Según ella, lo que más les jode, y la palabra jode es textual, la pronunció así, y por eso nos odian a muerte, aunque no más que años, eso lo añado yo, es que como cometer todas estas tropelías de legislar en beneficio propio, ellos se lo han impedido sistemáticamente, según la señora Villacís, no les ha quedado más remedio que tragar, y eso no se lo van a perdonar nunca. La frase más aplaudida que provocó el entusiasmo de todos los asistentes fue no podemos dejar que esta gente gobierne sola Madrid. Y uno de los presentes, precisamente el que me lo ha contado, me comentó después. Dice, la situación me recordó a la de Leónidas y los 300 espartanos. Esta gente, se refería a las 300 militantes que estaban allí, se va a dejar la piel para evitar que Almeida saque mayoría absoluta y gobierne Madrid como si fuera un cortijo, que es lo que quiere hacer. Bueno, pues veremos a qué conduce este canto de cisne de un partido que está a punto de desaparecer. Vamos a ver si Begoña Villacís y los que allí se reunieron consiguen reflotarlo y veremos qué es lo que ocurre en las próximas elecciones municipales en Madrid. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, don Pedro, supongo que se habrá quedado usted atónito.